Hola chicos, bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparezca a continuación. Realmente me haría feliz. En un emocionante capítulo de la vida de la querida pareja Andarcheli Gerambursin, la talentosa actriz ha compartido detalles sobre su próxima etapa, juntos a revelar a dónde planean mudarse. La noticia ha generado gran expectación y emoción entre los fanáticos que siguen de cerca la relación de esta popular pareja del mundo del entretenimiento turco. Durante una entrevista reciente, Andarcheli anunció que ella y Gerambursin están planeando mudarse a una nueva residencia en uno de los barrios más exclusivos de la cuidad. La pareja, conocida por su química tanto en la pantalla como fuera de ella, ha decidido dar este paso significativo en su relación y los fanáticos están ansiosos por ver cómo será un nuevo hogar. Las redes sociales se han llenado de mensajes de felicitación y buenos deseos para Andarcheli Gerambursin, quienes han compartido su emoción por esta nueva etapa en su vida juntos. La noticia de su mudanza ha fortalecido aún más el vínculo que comparten con sus seguidores quienes se sienten parte de esta historia de amor. La pareja, que ha cautivado a la audiencia con su relación y proyectos conjuntos, se encuentra ahora en el centro de atención mientras planifican su nueva vida en común. Los fanáticos están entusiasmados por obtener más detalles sobre la mudanza y cómo Andarcheli y Gerambursin decoraran su nuevo hogar. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.